Muy buenas amigos y amigas, pues nos encontramos en el barrio La Latina, exactamente lo que es la Plaza de la Paja, muy cerca de los jardines del Príncipe de Anglona. Y bueno, pues en este vídeo os quería un poco responder algunas preguntas que he tenido en mi cuenta de Instagram sobre cómo son los chivas, qué clase de perro son, cuál es mi experiencia y bueno, pues un poco contaros detalles sobre esta raza que es muy bonita y la verdad que yo estoy muy contento desde que tengo a Iker, que bueno, pues ya os lo enseñaré, que está por aquí dando vueltas. Y nada, pues ahora pasamos a la introducción del vídeo y os cuento más. ¡Adiós! Bueno, los Shiba Inus son una de las seis razas originarias del Japón, que están protegidas además y es una de las razas más antiguas del mundo. Estos perritos son muy ágiles y son muy ágiles sobre todo en terrenos montañosos porque se dice que estos perros estaban pensados para la caza de pequeños animales en lo que eran las montañas de Japón. Se dice que los chivas llegaron al Japón sobre el año 2000 a.C. y que provenían de perros salvajes del sur de China, pero también hay otras teorías que dicen que venían del Asia Meridional. Bueno, pues son perros, como veis, muy antiguos, una raza muy, muy antigua y sobre todo tienen una proximidad muy importante con lo que son los lobos. Son perros que se adaptan muy bien a lo que son las montañas. De hecho, se dice que provienen del área montañosa muy cercana al mar del Japón. Y bueno, estos perritos se utilizaban para la caza de pequeños animales, sobre todo del, perdón, del faisán y también de otros pequeños animales en lo que eran las montañas, ya que las montañas de Japón son bastante accidentadas. Y el tipo de faisán que estos perritos cazaban era el que se llama el llamadori, que es un faisán espectacular, muy bonito, que os pondré una foto aquí. A finales del siglo XIX estuvo a punto de desaparecer, ya que se empezaron a introducir perros de caza occidentales, setter hirnaldés y otros, y que por supuesto empezaron a reemplazar a estos pequeños animales. Por lo tanto, era casi imposible encontrar un chiva inu puro, pero gracias al esfuerzo de cazadores y algunos intelectuales, se logró preservar la raza. Gracias al esfuerzo de estos intelectuales y estos cazadores de la época, se pudo rescatar, se pudo preservar tres líneas originales de lo que es la raza chiva. Estas líneas se llamaban la san in chiva, la mino chiva y la chinchu chiva. De estas tres líneas se ha creado lo que es la línea actual del chiva inu. Fue en 1920 cuando se aplicó el nombre chiva a esta raza de perros. En 1934 se confeccionó el estándar de la raza y se declaró como monumento natural del Japón. Y al ser declarado monumento natural del Japón, pues esto demuestra el interés del pueblo japonés en preservar y, por supuesto, rescatar y venerar esta raza de perros, que es originaria de esas tierras. Sobre el origen de la palabra chiva inu o del nombre chiva inu, pues no está muy claro el origen de la palabra chiva. Si bien chiva puede significar arbusto y, como sabéis, estos perritos estaban destinados a la caza, sobre todo a los pequeños animales que se buscaban estos pequeños arbustos, también puede significar el color rojizo que tienen estos arbustos, o también la palabra chiva puede significar en kanji pequeño. Lo que sí sabemos es que inu significa perro en japonés, pero también en Japón se les llama chivaken, porque muchas veces me ha tocado a mí que yo he estado paseando con Inker y, pues, hay turistas japoneses que dicen, ah, chivaken, 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 y la verdad, tengo que decir una cosa, la reacción de los japoneses cuando ven un chiva es, pues, realmente me llama mucho la atención, porque no solamente se detienen, lo contemplan, le dan caricias y todo, sino que es como que se ven ellos reflejados en el perro, no sé cómo explicarlo bien, es una sensación súper extraña que no me ha pasado con otros perritos, la verdad. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, todos los perros descienden más o menos de los lobos, ¿no? Pues, hay un grupo de perros, entre los cuales se encuentra el chiva inu y el charpei, que son los más cercanos a lo que es el lobo, y la verdad que eso, de alguna manera, explica mucho en el comportamiento de los chivas, porque son muy distintos a los otros perritos. Yo he tenido otros perros, como sabéis, tengo otro perro que es mayor que Iker, que es un Beagle, y la verdad, son como el día y la noche, son extremadamente diferentes. Iker es como un zorrito, es como un gato, es muy poco perro en el sentido de la idea que tenemos de los perros. Bueno, ahora que hemos hablado un poco de la historia de estos perritos fantásticos, os tengo que contar cuál es mi experiencia con los chiva inus. Vale, como os doy antecedentes, yo tengo un perro que es mayor que Iker, que es un Beagle, que ya os lo comentaba antes, que creo que lo habréis visto en alguno de mis vídeos, y he tenido otros perros en mi vida. He tenido un pastor alemán, he tenido un husky, he tenido chuchos también, mestizos, y la verdad que este perrito que tengo ahora, el chiva, es el más distinto de todos. De hecho, se asemeja mucho a mi gata, en muchas cosas. Y en ese sentido, pues hay cosas que son positivas, en el sentido de ser un animal de compañía, y otras cosas que son un poco, bueno, un poco más difíciles, pero bueno, que con cariño se pueden solucionar. Yo he escuchado en muchos sitios, incluso antes de tener a Iker, que no son perros cariñosos, que son perros muy distantes, que tienen mal carácter, etcétera, etcétera. Pero la verdad, sea dicha que no es así, por lo menos en mi caso. Iker es un perro extremadamente cariñoso, pero es verdad, es cariñoso con su amo, con su dueño, por decirlo de alguna manera. Con las otras personas sí es cariñosa también, siempre y cuando se haya socializado el perro, como cualquier otra raza, al principio, cuando son cachorritos. Pero son perros reservados, es decir, son muy protectores de su amo. Yo me atrevería a decir que son perros de una persona solamente. No son perros de familia, en mi experiencia, son perros que solamente están, ¿cómo decirlo?, están vinculados o tienen una relación muy estrecha con su amo. El resto, por supuesto, le tendrán un cariño, pero lo más importante es su amo. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que sí son cariñosos, pero no esperéis un perro cariñoso como un Golden, porque no lo es. Luego son perros muy silenciosos, no ladran, nunca. Tienen un sonido tipo zorrito, que la verdad que en ocasiones muy, muy, muy particulares lo puedes escuchar. Y sobre todo cuando quieren algo o están en la necesidad de algo, hacen como un gemido, así que... Nunca un ladrido. ¿Qué otra cosa? Bueno, son súper limpios. Son extremadamente limpios, o sea, son como los gatos en ese sentido. No les gusta estar sucios, siempre se están limpiando. Les da mucha... ¿cómo decirlo? Les da mucho placer que los cepilles, que los limpies, y es una de las cosas que yo creo que ellos disfrutan más. Ahora bien, es un perro que yo, por ejemplo, en mi experiencia personal y hablando con otras personas que tienen chivas, no le tuve que enseñar a este perrito, oye, mira, pues tienes que hacer tus cosas fuera, sino que simplemente las hacía. Nunca he tenido un accidente en casa, jamás. Y ya llevamos juntos, pues casi tres años. Nunca, 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 nunca. Ni cuando estaba enfermito, ni nada, o sea, nunca. Ni un pis, ni una caca, nada. Son extremadamente limpios en ese sentido. Por lo tanto, que es una ventaja, sobre todo si vives en un apartamento o vives en una casa, y ese tipo de cosas, por supuesto, te molestan. ¿Comí otro perro? ¿Con el Beagle? No. Pues el Beagle, hombre, ha aprendido, pero me costó un año y medio, dos años, entrenarlo para que no hiciera sus cacas y sus pis dentro de la casa, pero si él tiene mucha necesidad, pues él tranquilamente las hace, ¿sabes? Los chivas no. Los chivas, pues son muy suyos ellos y ellos necesitan sus tiempos y tal. Son perros súper activos, les gusta, les encanta salir, les encanta salir, estar fuera, pero no creáis que es un perro que le gusta estar salir porque quiere estar corriendo horas y horas y horas, sino que es un perro que la verdad quiere estar con su amo, por decirlo de alguna manera. Quiere pasar tiempo contigo. O sea, yo muchas veces por mi trabajo me voy a un café a trabajar con el ordenador y él está encantado. Al lado mío puede estar dos horas ahí, mirando a la gente, como un gato en la ventana, tal. O sea, no son perros que se pongan nerviosos y la verdad que si los socializas al principio son muy amigables con todo el mundo. Ahora bien, como lo comenté en un momento, hay que tener cuidado porque son muy posesivos con su amo. El amo les pertenece a él, a ellos. Son como los gatos, en ese sentido. El gato, pues cuando se... De hecho, los chivas tienen una característica, o decirlo así, un comportamiento muy parecido a los gatos. Tienen muchos, pero por ejemplo, si tú estás tumbado en la cama, pues se ponen aquí como un gato. Como que te dominan ellos, ¿no? Y nada, pues es una forma que tienen ellos para decir que tú les perteneces. Bueno, y qué cosas negativas, o no sé si decirlo negativas, qué cosas que tenéis que tener en cuenta si queréis tener un chiva. Son perros súper cabezones. O sea, ellos quieren hacer su voluntad todo el tiempo, a pesar de que son sumamente listos, son súper inteligentes. Y son súper intuitivos, pero ellos quieren hacer su voluntad todo el tiempo. Luego son perros extremadamente delicados en lo que es el tema digestivo. Y en esto creo que es una cosa súper importante que tengáis en cuenta, porque vais a gastar mucho dinero en el veterinario. Yo con Ike lo he pasado bastante mal, porque sufren. O sea, por ejemplo, a ver, si... Los chivas no son perros que se vuelvan locos por la comida. Es decir, tú les pones la comida para que coman y ellos comen como los gatos. Cuatro bolitas, luego más tarde otras cuatro bolitas y ya está. No se tragan tan con comida, ni están buscando comida en la calle, ni se tiran a los platos, ni nada. Pero sí sufren mucho de problemas estomacales. Es decir, tienen mucha intolerancia a las proteínas. La mayoría de la gente que yo conozco que tiene chivas han tenido los mismos problemas. Intolerancias, alergias... Bueno, y lo pasan fatal, porque tienen unos dolores de barriga horrorosos que sufres tú, tanto como ellos, los pobres. De hecho, yo a Ike he pasado en urgencias un montón de veces y le han tenido que poner inyecciones y tal por los dolores. Entonces, al final, ¿esto qué ha significado? ¿En qué se ha resumido? En que Ike solamente puede comer un tipo de comida, que es una comida hidrolizada. No es cualquiera de las comidas o de los piensos hidrolizados y evidentemente no es barato. ¿Pero por qué os digo esto? Porque sí, son perritos súper bonitos, son perritos muy fáciles para viajar, porque son muy cómodos. Se portan bien siempre y tal, pero son perros que, claro, generan un gasto importante en veterinario y generan un gasto importante en comida, porque son muy delicados. Y yo hablando con veterinarios, muchos veterinarios que conozco, subveterinario y veterinarios amigos, me han dicho que las razas de perros asiáticos tienen estos problemas. Tienen estos problemas de acidez, de reflujo, sobre todo también tienen problemas de tolerancia de las proteínas. Por lo tanto, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta porque se gasta dinero. Pero yo la verdad que sí lo he hecho y no es como el beagle, que el beagle, bueno, los que tengáis beagle lo sabréis. No, los beagles se comen un papel en la calle o un plástico y no pasa nada. Un chiva jamás hará esto, aunque el plástico esté con tocino, nada. No tocan la comida. Pero, claro, siempre estás preocupado porque si beben agua que no está bien o si hay algo que les haya sentado mal, o bueno, pues entonces empiezan los problemas. Y la verdad que hay que tener mucha paciencia con esto y sobre todo hay que tener recursos. Por lo tanto, os los comento. En cuanto a cómo es la vida con un chiva. La vida con un chiva es fantástica. Es fantástica porque, como os comentaba, bueno, son como gatos, en casa están súper tranquilos, nunca destrozan nada. Son como un gato, básicamente. Y cuando sales con ellos, pues aparte de que son muy curiosos, porque son, bueno, como gatos también, son muy, muy curiosos. Pues el paseo es agradable, pues están muy pendientes de ti. Si te vas a un café se portan de maravillas, como tener un muñeco. Puedes estar ahí dos horas y están ahí tranquilos mientras tú estés, por supuesto. Y viajar con ellos es una maravilla. Yo con Ikeré, yo he viajado con él a Berlín, estuvimos viviendo en Berlín un tiempo, y en el avión va en cabina, fantástico, no ladran, nada. O sea, es como que no existiese, no hubiese nadie ahí. Y en tren también, en coche, fantástico también. Nunca se marea, se sube solo. Bueno, es totalmente distinto a los otros perritos. Por ejemplo, el Beagle que yo tengo, pues subirlo al coche es un drama. Pues un avión tiene que ir en bodega. Cuando he viajado con él en avión, he estado en Turquía con él en dos ocasiones, con el Beagle, grandote. Ha tenido que ir en bodega porque pesa 21 kilos. Y evidentemente, claro, pues lo pasa mal y tal. Este, la verdad que no. Pero por eso, tenéis que tener en cuenta el tema estomacal y el tema de gastos veterinarios. Y sobre todo, también tenéis que tener en cuenta que son perros cabezones, como os he comentado antes, que son muy difíciles de entrenar. O sea, si queréis un perro que os dé la patita, que no sé, que haga todo este tipo de cosas de perritos de estos, no. No lo va a hacer. No digo que sea imposible. Por supuesto, con un buen entrenador y con un... Se puede hacer, pero no son perros que tengan mucho interés en hacer cosas como para complacerte. Sino que simplemente, pues ellos van a su bola, como un gato, evidentemente. Pero sí que son muy guardianes de su amo. ¿Vale? Eso sí. O sea, a pesar de que son unos perros pequeñajos, pues son como súper protectores. O sea, yo me siento y él está delante mío. O yo me voy a un café o me voy a un restaurante y se sube en mis piernas como un gatito. Pero no porque vaya a la mesa, ni que vaya a la comida, nada. Solamente para decir, bueno, pues aquí estoy yo, ¿sabes? Pues eso, eso es más o menos, ha sido mi experiencia con los perros. Yo recomiendo tener un chiva. Es mi recomendación personal. Por supuesto, esto no es una ley, evidentemente. Yo recomiendo que si queréis tener un chiva, bueno, pues investiguéis como cualquier otro tipo de raza. La verdad que la vida es muy agradable, son muy cariñosos y yo estoy encantado con mi perrito. Pero también tengo que decir que si esperáis un perro faldero, no. Por ejemplo, os doy otro ejemplo. Para mis perros, yo soy de los que duermo con los perros. Mi perro, el otro, el Beagle, pues duerme al lado mío, o sea, aquí. ¿Vale? Pues el chiva es como un gato. Duerme en la esquina de la cama. Siempre te tiene vigilado. Pero no va a estar durmiendo al lado tuyo ni nada porque no es un perro faldero en ese sentido de la palabra. Por lo tanto, yo aconsejo tener un chiva siempre y cuando, mi consejo personal evidentemente, si habéis tenido otros perros anteriormente. Porque, sí, el tema de la comunicación con los perros yo creo que es súper importante. Y como son tan diferentes y como son tan distintos y tienen una forma de ser tan peculiar, pues es difícil. Yo lamentablemente he conocido gente que los ha dado en adopción. Parece increíble porque no son perros baratos. Hay gente que los ha dado en adopción. ¿Por qué? Por dos cosas principalmente. Por el coste que representa tener un perro en general y sobre todo estos perros que, como os comentaba, tienen problemas estomacales, se enferman con frecuencia y tal, de este tipo de cosas, de alergias alimentarias o alimenticias. Pero también porque son perros muy... No son perros falderos, entonces no son perros muy cabezones. Es un perro que tú no lo puedes soltar para que vaya y luego le dices, oye, ven, no, no lo van a hacer jamás. Por lo tanto, siempre se recomienda que estos perros vayan atados y porque se pueden escapar, porque son muy curiosos. Entonces pueden ir detrás de una paloma o lo que sea y tal, y ya luego se pierden y no vuelven. Entonces tienes la opción de ir con una correa o con una correa a 20 metros, que es lo que yo hago generalmente cuando voy a un parque o a una playa y pues con eso yo más o menos lo tengo, lo dejo suelto, pero claro, a la correa yo más o menos la puedo coger en cualquier momento. Pero sin correa es un peligro porque además los pueden atropellar, son muy curiosos, se pueden aproximar a un... ¿Cómo se llama esto? A una autopista, a un coche, a cualquier cosa. Entonces, pero sí, eso es lo que recomiendo. Yo esto es... este es el vídeo que quería hacer hoy, un poco contarnos mi experiencia con los chivas. Son unos perros fantásticos, son muy bonitos, son muy cariñosos, pero ya sabéis, son perros que tienen un mantenimiento bastante exagerado con el tema de los veterinarios, porque su sistema digestivo es bastante peculiar. Y aparte de eso, pues son unos perros extraordinarios como todos los perritos. Por lo tanto, yo como habéis visto en mi canal, hago casi todo con él. Bueno, todo. Y viajamos por todos los sitios y estamos en todos los... en coches, en aviones, en barcos, en todas las cosas y se porta genial. Pero bueno, hay que tener siempre estas cosas en cuenta a la hora de cogir un perrito. Porque yo, lo que os comentaba, conozco personas que han dejado a sus perros en adopción, dicen que tienen problemas de comportamiento. Luego yo he visto a esos perritos y no tienen problemas de comportamiento. simplemente tienen alergias, claro, ir al veterinario si no tienes un seguro por una alergia de estas o una, como se dice, una gastroentería de los perritos, pues te puede costar 300 euros fácilmente, por todas las analíticas y todas las cosas que hay que hacer. Y la comida, evidentemente, no es barata. Por lo tanto, bueno, pues la gente, como muchas veces pasa, la gente se coge un perro como que fuese un cojín, muy bonito, y ya luego cuando el cojín no es útil, pues lo abandonan o lo dan en adopción. En fin. Bueno, pues esto era todo, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os sirva de algo mi experiencia con los chivas. Para los que no tenéis, os animo a tener uno. Ya sabéis mis recomendaciones. Y nada, pues era hasta otra ocasión. Espero que os haya gustado este contenido y este vídeo. Dadle like y seguidnos a Ike y a mí, que ya sabéis que somos unos aventureros de los viajes. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.